Coño, esta gente hablando mierda. Déjame llamar a Bubloy, paseo una vaina por teléfono desde aquí. Yo voy a gastar gasolina por esa gente. Por teléfono que le voy a hacer el disco ahora a esta gente. Dame el nuevo, Belino. ¿Qué le doy? Bubloy, tírame un beat ahí de una vez. Esto no es habla mierda, es de motora, manga ahí. Enrique Mesa, yo soy tu dolor de cabeza. Soy la para de tus CDs, desde el Fabio tú lo besas. Ojalá la insuperable fuera la madre Teresa. Pa' que ayude a todos los pobres como a ti. No me mierda. Un rojo, hermano mío, no te cruzan el lío. Que ese tipo mal parío va a llevar la sangre al río por su forma. A que no hay zapatos pa' tu horma. Porque aquí se le da tabla a tú, el que viola la norma te promete. Parece que jaín te lo mete. A mí no me hable de fuerte, a que calle te somete tirapeo. Tú no luces ni con el flow europeo. Tú me estás hablando de rabia con tu mujer de vaqueo. Razona, llegaste a España, sigues siendo mona. Y tú no tienes fanático en Madrid ni Barcelona. Así te quilla, que la fe es el rapero que más brilla. Que has oído mi canción hasta en los clubes de ese niño. No me paré, hijo del satre con macaché. Deja de engañar a la gente con lo ajeno en internet. No te da vergüenza tu video en el TV3. Y tu abuelo en la noticia con dos meses sin comer. Barbarazo, recuerda que en el complot era raso. Dividiste por la envidia, siempre serás un fracaso. Por tu bien, falsificación barata del igual. Deja ya la brujería pa' que el diablo no te cobre. Raperos internacionales y la familia cobre. Mejor pídele a Jesús que por tu vida obre. Como yo, porque antes vio, todos somos iguales. Y deja de meter polvo por tu fosa nasale. A música tuya, roba letras. Yo te pauto andando en un jaguar petao' que son de gozauto. Alto, no te muevas, cuidado si respiras. Rechace tu mascota y rechace tu gira. Pero tú, lo mismo de Vegeta con Goku. Ya apágate la cadera que te quitan en KQ. Dime, Focú. Huele doy. Maquetero. Y heavy que mama la chira. Conmigo no. Ellos tan enfadados, no tienen valor, no son de calle. Ellos son palomos que cantan. Si ellos se empantan, van a ver la hora cero. Porque tienen taco esos cueros. Ellos tan enfadados, no tienen valor, no son de calle. Ellos son palomos que cantan. Si ellos se empantan, van a ver la hora cero. Porque tienen taco esos cueros. Que a los menores te pasaron, ten vergüenza. Y na' mamentando al lápiz te hace coro la prensa. Te dedico este verso pa' que te convenza. Tú no sirves como el pelo tuyo, no sirve pa' trenza. Guaremate, palomo fresco. Tú tengas que mate, te topaste con el lapicero. Fue papel marido. Y el público la besé, que en la escuela te quemate. A qué curso llegaste y a qué edad tú la dejaste. Dime, a todos, tu gente no son fieles. Tú le duele, son trámites, acobaldados. Tienen tacos y brasiles. Hermanito, tú no vas a dejar de ser un tiguerito. Porque tú niegas tu pueblo de Gambita. Carabito en los mineros, nunca negocio origen. San Juanero, mi abuela de San Greitiana. Nació en Batey de San Pedro de Macorí. Sin fuerza conmigo te va a morir. Tu problema es peor que el de Manuel Consonari. Que el de Manuel Consonari. Palomo, va a seguir. Y a esa gente se le da prioridad. Porque esa gente vinieron conmigo. Y yo le pasé a ciento y pico por el lado. Tienen envidia. Yo soy su pesadilla. Ve. Y en esta doce barra. Métanse todos. Los que creen que tienen un beef conmigo. La pero subalterno. Todos ustedes sí lo que creen. Dicen que se les va a dedicar aunque sea una letra. Pa' jugar culotó. Tienen que respetarme a mí. Esto es pa' la gente mía. Lo lapicita. Tú lo sabes. Auténtico. Jota. Andrew 42. Los tigueres míos. Pa' los foros. Pa' que nunca crean. Palomo. Yo no me doblo. Pero yo sigo siendo el papá de esta mierda. Aunque esté haciéndolo comercial. Mamadrano. Dile no al tempo. La caverna. Tu blog. Emilio Bonifacio. Atulos Music.